Bien, ahora vamos a hacer la otra parte que es saltear nuestros champiñones. Tengo aquí mi mantequilla. Bien, ahora voy a incorporar mi sabolla en doble ensalada. Salteamos. Bien, ahora incorporamos nuestro ajo, un poco de ajo picado. Bien, ahora ya es momento de cobrar nuestros champiñones. Bien, ahora vamos a secar. Bien, ahora vamos a secar. Bien, ahora vamos a secar un poco de estragón. Estragón y perejil picado. Estragón y perejil seco. Bien, ahora ya podemos retirarlo de fuego. Bien, vamos a empezar con nuestra salsa de champiñones. Nuestra clave de champiñones. Primero vamos a hacer un rojo claro. Tengo aquí mi mantequilla. Vamos a sudarla ligeramente. Bajamos el fuego. Cuidamos que no se nos queme. Y ahora incorporamos nuestra harina de golpe. Y nuevemos. Y nuevemos. Bien, ya tenemos nuestro rojo claro. Bien, ya que encontramos nuestro rojo claro. Bien, ya tenemos nuestro rojo claro. Bien, ya tenemos. Bien, ya que tenemos el rubro claro, podemos retirar de fuego, bien, ahora ya tengo mi rubro claro, regreso a fuego y voy a incorporar mi leche fría, deshacemos los cremos, ahora hacemos un batido de globo, lo voy a hacer hasta que espesa un poco, vamos... como lo voy a hacer, Y ya que hicimos los filmes podemos cambiar otra vez a un miserable. Lo movemos constantemente para que no se nos queme y vemos como poco a poco va a ir empezando. Bien, ahora que ya tengo mi crema base podemos incorporar los demás elementos. Cobramos esta crema vacía. Bien. 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 Un poco de pimienta blanca. Una desboscada. Y una pizca de sal. Bien. Ya tengo aquí mi salsa crema. Ahora vamos a incorporar nuestros champiñones. Bien. Le vamos a poner nuestra salsa crema a fuego. Y ahora le vamos a incorporar nuestros champiñones sorteados. Lo incorporamos. Una vez incorporado ya lo podemos llevar al siguiente paso que es licuarlo. Tenga. небольшas veces. Tenga. Y ya está listo. Tenga. Y ya está listo. Tenga. Vamos. Tenga. 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 Bien, vamos a confirmar por último el punto sol antes del cuadro. Ahora, sé que a Cecil le falta un poco de sal. Bien, volvemos a confirmar el punto de sal. Ahora sí ya se viene sal. Ya podemos pasar a licuarla. Bien, vamos a licuarla. Y ya tenemos aquí nuestra crema previamente licuada. Y colada para eliminar grumos. Esa parte es importante. Colarla después para eliminar cualquier grumo que haya quedado. Ahora la servimos en el plato que nos vamos a presentar. Por último, vamos a colocarle uno de los champiñones salteados que reservamos para la decoración. Y unas limitas de perjil. Bien, aquí ya tenemos las champiñones. Las acompañamos con unas frotanes de especias y las seguimos con unas champiñones salteadas. Gracias. 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 Gracias.